Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona sigue ilusionando a la fanaticada culé con respeto a los posibles fichajes de la próxima temporada. En esta oportunidad, el máximo mandatario de la entidad culé ha vuelto a mencionar que Robert Lewandowski sí tiene posibilidades de aterrizar en la ciudad condal. El FC Barcelona está en crisis y no solo en lo económico, sino que la popular Sabineta ha visto cómo se le ha complicado su juego en los últimos compromisos. Tanto así que cayeron eliminados en la Europa League y perdieron toda posibilidad de pelear por la Liga con su derrota ante el Cádiz. Sin embargo, el presidente Joan Laporta ha querido tapar todas estas discrepancias con posibles refuerzos para la próxima temporada y como posición principal, la delantera. Para el ataque, han salido a la luz los nombres de Mohamed Salah, Erling Haaland, Rápina y hasta el mismo, Robert Lewandowski. Este último ha agarrado más fuerza para recalar en las filas del FC Barcelona, de hecho, se habla de un precio de salida de 40 millones de euros. En esta oportunidad, Joan Laporta le ha dicho a un seguidor azulgrana después de tomarse una foto que si tiene posibilidades de llegar. Este tiene más posibilidades, sí, respondió Joan Laporta a un fanático y dicha respuesta se ha hecho viral en TikTok, después de que el adolescente subiera el vídeo. De esta manera, esta no es la única ocasión en que al polaco se le relaciona con el FC Barcelona y eso no es todo, sino que también los medios sepaís han informado que ya puede existir un acuerdo entre ambas para las próximas tres temporadas. El interés de Joan Laporta en el atacante de 33 años ha crecido desde que se complicó la operación de su jugador deseado, Erling Haaland, mientras que el polaco puede ser una operación más accesible para las arcas del club y será una garantía por los próximos tres años. Asimismo, las palabras de Laporta no ha sido el único indicio del interés en Lewandowski, sino que su esposa, Anna Lewandowska también hace unas semanas publicó una imagen en sus redes sociales en donde confirmó que está aprendiendo a hablar español. A pesar de todas estas informaciones, aún no ha habido un encuentro formal entre ambas partes, ya que el polaco todavía tiene contrato con el Bayern de Múnich, pero lo que sí está claro es que el interés en verdadero y todo puede aclararse cuando finalice la temporada. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.